Hola, estamos con Susana Munilla. Ella es la secretaria, me han dicho. Sí, o responsable comercial, corresponsable comercial, un poco de todo. De Show. Cuéntanos qué es Show. Show es una asociación de bodegas ecológicas españolas que se creó en 2014. Entonces nace de la inquietud de los propios bodegueros productores de vino ecológico aquí en España por crear masa crítica, por dinamizar el sector, darse a conocer y hacer fuerza. También para ser un trampolín, un altavoz y difundir, divulgar la cultura del vino ecológico, tanto en España como en el extranjero. Básicamente, eso es Show. ¿Y qué aceptación tiene el vino ecológico en este momento en España y qué aceptación tiene en el extranjero? Bueno, pues nosotros vemos que en el extranjero sí que hay más aceptaciones, especialmente en Europa, con el tema de organic wines. Sí que la gente consume más. Aquí en España, poco a poco, vemos que también va creciendo, pero va costando. Teniendo en cuenta que España es el primer productor de vino ecológico del mundo y teniendo nosotros un millón de hectáreas casi de viñedo plantadas, un 10%, bueno, 96.000 hectáreas son ya certificadas como ecológicas, lo cual nos da una visión de futuro, de crecimiento. Y vemos que va creciendo, lo que pasa que todavía hay veces, vemos que hay consumidores que les cuesta aceptar el concepto ecológico. Pero bueno, somos optimistas. No crees que sea una moda, ¿no? El tema ecológico, el tema biodinámico, todo esto, ¿para ti qué es? Si es algo que va a tener repercusión a largo plazo, es algo que se va a quedar para siempre con nosotros, es una vuelta a los orígenes. Moda creo que no es moda, ni tendencia, es algo que es real, o sea, existe. Yo creo que en general muchos productores, ya no solo de vino, sino de agricultura y de muchos procesos y alimentos, quieren volver, no sé si al pasado, pero sí a técnicas que eran más amables con la naturaleza. Además, ahora la gente está ya también muy concienciada con el tema del cambio climático. Entonces, yo creo que es más una conciencia colectiva, no una moda, no. ¿Cuántos vinos de vuestra asociación se quedan en España y cuántos se venden fuera? Pues depende, a ver, somos 37 bodegas. Dos de las 37 bodegas hay muchas que dedican igual un 70-80% a exportación, hay otras más pequeñitas que lo concentran mucho en el nacional. Pero bueno, así una media de exportación no podría darte, es que depende de cada bodega que ellos personalmente llevan sus temas de comercialización, ¿sabes? Cuéntanos, es la primera vez que venís a la experiencia, a una experiencia, en este caso habéis elegido Madrid, ¿qué esperáis que os aporte Berema? Bueno, pues elegimos venir a la experiencia Berema de Madrid principalmente, porque bueno, es en Madrid, en la capital de España, donde es céntrico, ya que todas las bodegas son de España, incluso hay de Baleares, hay de Galicia, hay de Andalucía, de todos los sitios, y en esta ocasión han venido bodegas de La Rioja, de La Mancha, de Montilla, de Rueda, una pequeña variedad y ha sido como la pequeña punta de lanza para venir a Berema. Tenemos expectativas y también contentos para ver cómo nos reciben aquí. Yo de entrada veo que el stand lo tenéis lleno. Ahora sí se ha animado mucho más a lo largo de la tarde, porque vemos también cómo es la gente española, que nos gusta más a partir de las seis venir, pero muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperamos veros en más ocasiones, y nada, acabar la tarde. Gracias, muchas gracias.